Ese duende garrapata que se mete entre la gente y va su gracia y su compás con el penate guarreado y su bocina atropea ahí Desde muy lejos llega un barco, dicen que lleva trece años navegando los vientos huelen a manteca, nuevo cargamento, si pan barra mis letras coge el pan y la canasta y amonos que hierve, despacito y con de chino a la vara verde coge el tiempo, salta la rea y amonos a compás, si la no se va en doleras no quiero verte soñar, ese duende garrapata que se mete entre la gente y va su gracia y su compás con el penate guarreado con su bocina atropea ahí Si ven el hambre se adelanta, pide un bocadillo a la tatua de la plaza viste de blanco el señor Don Paco y viste de amarillo el que guía los caballos coge el pan y la canasta y amonos que hierve, con el papel de plata, pisa las patatas coge el tiempo, salta la rea y amonos a compás, que la no se va en doleras quiero verte soñar, que ese duende garrapata que se mete entre la gente y va su gracia y su compás con el petate guarreado y su bocina atropea El Torta, el Merchó, Berriquín, Morao, Jimmy Hendry, Anduchao, Rafalillo Amador, que gorra, de la gorra, muera lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele disparaste lelelelele lelelelelele lelelelelelelele lelelelelelelelelelele lelelelelelelelelelelelele BTS matale experts 杯 Gracias por ver el video